Hola amigos del papel, bienvenidos a la viñeta indiscreta, el canal sobre dibujo, cómic y lo que surja. Hoy os voy a comentar que me ha parecido la nueva serie de la espada salvaje de Conan. Como ya sabréis, hace un par de años Marvel volvió a adquirir los derechos sobre Conan para poder editar los cómics de Conan y continuaron sus dos series más clásicas, Conan el Bárbaro y la espada salvaje de Conan. Yo de todo esto me enteré con posterioridad, me enteré hace un mes o dos viendo el canal del TV Nauta, que os recomiendo encarecidamente y bueno, escuchando a Paco Domínguez, hablando un poquito de las dos colecciones, me pareció más interesante la espada salvaje y decidí comprármela entera. Y os preguntaréis, ¿cómo que entera? Pues sí, entera, porque aquí en España solo se han llegado a editar siete números, estos siete números que os estoy enseñando y ya luego no se ha hecho ninguno más, se ha cancelado. Pero se ha cancelado también en Estados Unidos, ahí han llegado hasta el número 12, pero es que en la edición española cada número tiene dos historias. Yo realmente no sé la razón por la cual se ha cancelado, pero sospecho que pueda tener algo que ver con el formato, ya que la espada salvaje de Conan originariamente era un formato magazine, más grande, en blanco y negro. Y este formato, que está también muy bien, pues son cómes estupendos, pero ya no recuerda a esos cómes clásicos que leíamos en su momento y posiblemente la gente esperaba ese tipo de publicación. Y empezamos con el número uno, que tiene esta espectacular portada en la que vemos a Conan desmembrando a un esqueleto y que bueno, nos van a anunciar un poco la intención de esta serie, que se supone que tiene que ser más salvaje y más brutal que la de Conan el Barbaro. Y es que no hay nada mejor que empezar una nueva etapa con una portada de Alex Ross. Por otro lado, los autores son al guión Jerry Dugan, en los dibujos Ron Gandy y en el color Richard Isanove. Aquí en España está editado por Panini, cuesta 3,50€ y es que este número uno es el más corto, solo contiene una historia. Una idea que nos da hasta qué punto quería mantener la continuidad en Marvel de su serie, de la espada salvaje, que aunque este sea el número uno, mantiene también dentro la enumeración clásica y correspondería al número 236 de la espada salvaje de Conan. Como veis, nada más abrir la página nos encontramos con el clásico texto de la Crónica de Anamedias y el mapa del mundo de Conan. Los tres primeros números de la edición española, que son cinco números de la edición americana, son la historia del culto de Kogat-Zoom, que se cuenta en cinco partes. ¿Qué nos encontramos en esta primera historia de Conan? Pues es una historia clásica de la espada salvaje. Conan buscando un tesoro, un brujo malvado intenta matarlo, unos cuantos monstruos por ahí, y un par de compañeros eventuales que le acompañan en la aventura. Por cierto, al final de cada número está este relato, la sombra de la venganza, contado en 12 partes, que recuerda mucho a los relatos que había en la original revista, la espada salvaje de Conan. Bueno, y aquí tenemos ya el número dos, con otra portadaca de Alex Ross. Aquí se incluyen dos números de la historia que estábamos diciendo antes, y en el número tres también habrá otros dos números. ¿Qué es lo que más me ha gustado de esta historia? Aparte de cómo se ríe Conan, mira cómo se ríe Conan. Pues me ha encantado el tratamiento del personaje. La personalidad de Conan para mí es totalmente como tiene que ser. Tanto su comportamiento en el guión, como su aspecto gráfico. A mí me convence completamente. Por otro lado, la elección del estilo gráfico me parece todo un acierto. Con esos trazos gruesos, con ese estilo con fuerza, nada relamido, en detallitos, y nada, nada, nada. Muy tosco, pero al mismo tiempo totalmente conseguido lo que son las sombras, lo que son los efectos. Mira, ese tipo de dibujo tan salvaje le va como anillo al dedo a la espada salvaje de Conan. Yo estoy muy contento con el trabajo de Ron Carney y me encantaría volver a verlo dibujar a este personaje. Esta viñeta, por ejemplo, es de mis favoritas del cómic. Este contraluz es alucinante. Esto es carne de forrar carpetas. Solo le pongo un par de pegas a este cómic. Una es, por ejemplo, cosas como esta viñeta, donde la vegetación no tiene ningún sentido. Se ha pasado ya esquematizando con las rayas. No, no tiene sentido. Y otra es el diseño del personaje femenino que acompañará a Conan en esta historia, que me parece excesivamente diseñada para intentar molar, con un atuendo que recuerda más a los superhéroes, y con un momento tipo Eowyn que yo creo que estaba metido un poco a roscachapa y que no era necesario incluir. Y este es el número 3 con el que termina esta historia del culto de Kogatum y en el que, bueno, solo ya resumiendo, diré que me ha gustado muchísimo esta historia. Veo a Conan como tiene que ser, se comporta como debe comportarse Conan, rudo en su trato, haciendo que cada uno se busque la vida si es necesario, pero si tú eras su compañero te va a ser fiel y va a ser el mejor compañero que puedas tener. Y gráficamente ya lo he dicho, es la imagen que yo tengo de Conan, de los mejores que he visto últimamente. Y de esta forma llegamos ya al número 4, donde cambian los autores y empiezan historias distintas, historias nuevas. La primera titulada La venganza del pretendiente, con guión de Meredith Finns y dibujo de Luke Ross, nos cuenta una historia en la que Conan es engañado y, bueno, se ve envuelto en otra vez una especie de gladiador, de ser esclavo, de gladiador y, bueno, tiene unos momentos realmente espectaculares, como estáis viendo, con un final bastante previsible. Es una historia bastante cortita, solo dura este número y creo que gráficamente me convence también bastante. Dentro de este número 4 comienza otra historia, también en partes, llamado Conan el Jugador. Vale, esto me ha hecho bastante gracia porque hemos conocido Conan el Bárbaro, Conan el Destructor, Conan el Aventurero, Conan el Asesino y ahora toca Conan el Jugador. El guión es de Jim Zub y el dibujo de Pat Zircher. Aquí nos encontramos un Conan bastante más joven, que, bueno, tiene mucho que ver con la idea original de la espada salvaje de Conan, en las que nos encontramos historias que no seguían un orden cronológico y podías estar en su vejez, bueno, en su madurez, su juventud, alternativamente. A mí este Conan joven me ha convencido también un montón, es que gráficamente me lo creo muchísimo y me atrapa, tiene carisma. Y fijaos también que tiene ese aire al Conan de Barry Wilson del Mist con esas colgantes, con esas sandalias, más quizás esbelto, muy chulo. Bueno, en esta historia un poquito más original entran en un tuburio tremendo en el que él es guardaespaldas de un mercader que juega, que es ludópata, juega un juego de cartas muy simpático que además nos explican cómo se juega, podríamos jugar a ese juego si quisiéramos. Y bueno, como por resultado del azar, Conan termina teniendo que jugar esa partida mortal, y bueno, pues el desenlace, pues ya podéis imaginar, mucha espada, muchos golpes, y bueno, no voy a contar el final, pero me ha gustado también bastante, con toques clásicos de Conan y un puntito original. Además, en este caso el monstruo, tiene un rollillo o fosa del Rancor de Star Wars, que también está muy chulo, y bueno, y aunque hay magia, realmente la consecuencia final de esta historia tiene un toques más místicos que mágicos. Y llegamos al número 6, donde nos encontramos a los guiones, ni nada más ni nada menos, que a Don Roy Thomas, el creador prácticamente del concepto de Conan de los cómics, que aquí intenta ya mantener a flote esta nueva incursión en la espada salvaje, y que hace un guión bastante decente, a mí me ha gustado, con giros sorprendentes, tiene un par de giros al final de la historia, que te sorprenden, y bueno, pero son bastante clásicos, te sorprenden dentro de la historia de Conan, que ya sabemos de qué van. Al dibujo está Alan Davis, que hace un dibujo correcto, creo que debe ser dibujante de superhéroes, y bueno, el formato es bastante clásico, pero no es tan potente como las historias que hemos visto antes, que a mí realmente me han impresionado mucho. La historia se llama, que no lo he dicho, Oscura Caverna, Oscuro Cristal, y en él Conan tiene que hacer de guardaespaldas de una dama que va buscando un tesoro y a su hermano perdido, y hasta ahí puedo leer. Y de esta forma llegamos al número 7 y al final de la colección. En él nos encontramos dos historias muy dispares. Por un lado, una titulada La búsqueda de Conan, con guión de Fran Thierry, y el dibujo de Andrea Divito. Este es realmente el final de la colección, corresponde al número 12 de la colección de Estados Unidos, y aquí, como se estaban sacando dos por cada número, se les queda cojo y meten un relleno. No diré ni que la historia está mal, ni que el dibujo está mal, porque no es verdad. De hecho, el dibujo está bastante bien. Pero esta historia me ha decepcionado un poco porque yo no veo realmente ahí a Conan. Al principio lo engañan como a un bobo, prácticamente toda la astucia que se le supone a Conan, que es prácticamente casi imposible de engañar a veces porque es un bárbaro, pero es muy astuto. Aquí parece un pringao, y a mí me molestó bastante. Así que no voy a decir nada más. Y la siguiente historia es una que han metido de relleno, pero que está bastante bien, porque es una historia clásica, con un guión de Roy Thomas y con dibujos de Jerry Conway. Se trata de un cómic antiguo, publicado en su momento, y que aquí en España se ve que no se había publicado, de un relato de Howard. No es una historia de Conan, pero sí es de Howard, y bueno, blanco lado aquí. Y bueno, pues está bien en ese aspecto. Aquí nos cuenta la historia de un tal James Allison, que es un hombre que está moribundo, y que nos dice que él ha vivido muchas vidas, ha tenido muchas encarnaciones. Una de ellas, el Nyort, este, que es un bárbaro también, rubio, del norte, que se enfrenta a una serpiente terrible, y bueno, una historia muy novelada. Y con eso me refiero a que tiene el estilo que hacían antes los cómics, que se basaban en obras literarias, que es meter mucho texto, muchos cuadros de texto, haciéndolo todo como muy de prosa, y bueno, pues tiene su encanto, pero no es precisamente un lenguaje especialmente moderno en el cómic. Bueno, y así termina esta nueva aventura en la espada salvaje de Conan, que la verdad que ha tenido un final abruto en este año 2020, pasado 2020, y que bueno, esperemos que vuelva en el futuro con nuevas ideas y con nuevas historias. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, supongo que habéis aguantado hasta el final, es porque os ha gustado, le dais un like, os suscribís, y todo eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!